La neta, no me parece tu opinión. ¿Por qué tiraste tu copa pinche mamilón? ¿Qué dijiste de mi opinión? Es una opinión no más we no manches. ¿Sabes el impacto social, ecológico, político que mis opiniones tienen? ¿A quién le importan tus opiniones we? Deja de romper copas pellejo no manches. Podrás hablar mal de mi familia, de mi físico. Estás bien feo. ¿No lo hagas? ¿No lo vayas a romper hijo de toda tu mandarina? ¿Frutamauser contigo? Deja de tuitear we, estamos platicando. No estoy tuiteando, estoy educando a la sociedad. Espera, ¿no valen burger tus tuits? ¡Putz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Probbrar de mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!